La Rural del Recordado 1000S Llegó el timer, Auto Unión DKW Universal, la Rural del Recordado 1000S, en una versión que en el momento de presentación llamó mucho la atención, ya que tenía características únicas, un vehículo que mancomunaba todo lo que eran las condiciones ideales para una familia, en lo que respecta a economía, funcionamiento, agilidad, hasta la posibilidad de ser un vehículo seguro, ya que al no tener puertas traseras y transportar niños, le daba un plus en lo que era la seguridad, que por aquellos años era un ítem desconocido. El vehículo que le vamos a mostrar hoy se trata de un ejemplar del año 1965, en este color tan característico que se vieron y mucho, pero creemos que tanto este, el bordeo y el blanco eran los colores que más se veían en nuestras calles. Motorización, como todos sabemos, motor dos tiempos, tres cilindros, dos tiempos del sonido tan característico y que realmente tiene un rendimiento más que bueno, con un funcionamiento asombroso, velocidades de motores más grandes, tracción delantera, caja de cuatro velocidades completamente sincronizadas, es decir, un vehículo que se comenzaba a producir en el caso del CEDA en el año 60, en el caso del Universal en el año 62 y que sin ningún tipo de lugar a dudas era un adelantado por aquel tiempo. Autounión DKW Universal. Próximamente lo verás en nuestro canal. E hasta la próxima. ¡Gracias!